Saludos gamers y bienvenidos sean a otro video en el canal de Stargeen Games, yo soy Stargeen y vamos a hacer una actualización de la información con respecto a la razón por la que Nintendo ha caído tantos puntos en la bolsa de valores y es debido a una crisis que se ha despertado en Asia el día de hoy. Si bien por un lado es cierto que los nintenderos están muy molestos con la compañía por quedarles a deber grandes bombas de humo, también es cierto que la prensa del videojuego sobre todo la española y el cáncer de muchos youtubers anti Nintendo han manipulado esta información para tratar de convencer al usuario de que Nintendo está sufriendo problemas más graves de los que realmente tiene, sin embargo no me retracto de el análisis que hice anteriormente en el video donde hablaba acerca de la caída en las acciones de Nintendo porque es cierto, es cierto que los nintenderos en cuanto a expectativas están centrados en un mundo de exclusivos tirando por completo a la calle lo que se ha logrado, el progreso que se ha logrado con las terceras compañías, ya lo he comentado también en la madrugada del día de hoy, ¿por qué? porque no se han emocionado, todo lo contrario, han criticado pero eso sí, inmediatamente después se ponen a jugar juegos de terceras compañías como sería el Fortnite, que ya ha alcanzado 2 millones, más de 2 millones de descargas en menos de 24 horas, tema del cual voy a hablar el día de hoy, pero le quiero apretar la correa a los que piensan que Nintendo decepcionó porque realmente no ha decepcionado, lo que pasa es que ustedes se han hypeado demasiado y han tirado por la borda esa ilusión cuando Nintendo fue muy clara con respecto a lo que iba a presentar en el E3, puros juegos que van a salir en 2018 y alguna que otra sorpresa, la misma Nintendo lo dijo y ustedes no han hecho caso, el hecho de que ustedes estén decepcionados es su problema, pero eso tampoco le quita culpa a Nintendo, como bien he dicho anteriormente, Nintendo tiene que ser más agresiva y menos de hechos, tiene que ilusionar más a la gente si es que quiere tener la posibilidad de volverse una compañía a la cual sus consolas la toman como la opción A, no como la opción B ni la opción C, sin embargo yo sabía que en el video pasado la gente iba a caer, los detractores de Nintendo iban a caer, tal es así que dos horas después de haber lanzado el video, tiene menos de 20 dislikes cuando los videos anteriores han tenido de 100 dislikes para arriba, mis dos videos anteriores, porque, porque pongo en contexto una situación que está gozando y padeciendo al mismo tiempo la compañía y eso a los Sonyers haters de Nintendo no les gusta, principalmente porque su conferencia fue un fracaso, entonces al ver todos los videojuegos que Nintendo tiene por enseñar este 2018, como que les agarró la desesperación, pero así algo feo y hubo varias observaciones de mis suscriptores ante el hecho de que en el directo estuvo atacando gente externa, yo conozco a todos los suscriptores que comentan y era gente que no conocía, algunos nintenderos muchos sí decepcionados pero la forma en la que insultaban a Nintendo e insultaban a mi persona era impresionante, entonces esto que te quiere decir, que les incomodó muchísimo el desempeño de Nintendo a pesar de que tuvo opciones de presentación limitada y que no se enfocaron tanto por ejemplo lanzamientos como Fortnite, Dragon Ball FighterZ y ahí como que la decepción de la gente y el hate de los anti Nintendo se mezcló, se cruzó y formó una bomba y dije, bueno vamos a poner una trampita, aquí ya están diciendo que Nintendo está bajando gracias al E3, que Nintendo va a perder el apoyo de terceras compañías, sí, es posible, es posible que lo pierda, nunca digas nunca, existe esa probabilidad y yo ya base mis argumentos para plantear un escenario muy oscuro, sin embargo también está la otra parte, la otra parte en la que Nintendo continúa haciendo su trabajo y por las ventas masivas del aparato está vendiendo en proporción o incluso más los juegos de terceras compañías que aparecen en otros sistemas, un escenario muy parecido al de PlayStation 4 y Xbox One cuando comenzaron a vivir recién nacidas, su primer año, sus primeros dos años, ya a los tres se veía que estaban comenzando a llegar títulos potentes y eso va a suceder con Nintendo Switch, pero como había una ola de pesimismo dije, a ver, vamos a utilizar psicología inversa, el día de ayer publiqué unos tweets diciendo que la conferencia de Nintendo había sido todo un fracaso, siendo que yo lo había defendido en el directo cuando estaba viendo el directo de Nintendo que me fascinó y también hice un video en la madrugada pues explicando este fenómeno, vamos a ver si sujetándole la correa a todas estas personas dicen, ay canijo la estoy cagando y la verdad es que las publicaciones que salieron, las contestaciones que recibí en esa publicación de Twitter como que asustaron a la gente, en plan hombre si el Starlink que es un completo fanboy de Nintendo dice que el directo fue un fracaso, entonces que está pasando aquí, se encendieron las alarmas y para ese momento yo ya sabía perfectamente que el Fortnite había tenido descargas que superaban los 2 millones, que a Panic Button, estudio encargado de portear los juegos de Doom y Wolfenstein 2 de Bethesda, Nintendo Switch, títulos de la octava generación con gran rendimiento gráfico, le están llegando a montones solicitudes de ports de juegos de alto calibre, oiganme bien, juegos de alto calibre, por lo cual esto de que las terceras compañías están dejando Switch es una mera estupidez infundada otra vez para el líder de los anti Nintendo llamado Profesor Gamer que manipuló la información de la misma forma que lo hizo con este video del fracaso de Nintendo Labo en Japón, que vendió más de 200.000 unidades en menos de 2 meses, comparándolo con grandes éxitos AAA que hubo en la época de Wii U a pesar de su bajo rendimiento comercial, en este caso Hyrule Warriors que alcanzó las 400.000 copias en 5 meses, convirtiéndose en el videojuego Musou más vendido de Koei Tecmo, para ese entonces, en una consola con los problemas de Wii U, entonces muchos dicen Stargain por favor no compares Nintendo Labo con videojuegos que son cosas completamente diferentes, si pero no vamos a negar que las ventas han sido pues considerables, a pesar de que Nintendo Labo si ustedes lo quieren poner en categoría de juguete o en categoría de videojuego que es una idea completamente nueva, está teniendo un buen recibimiento en Japón, es la verdad y luego viene la prensa y luego viene este personaje muy manipulador y siniestro y otra vez está intentando hacer pullita, está intentando agitar las aguas y si no me creen pueden checar la información en mi video anterior en donde hablo de la caída de 7 puntos de Nintendo, donde hay enlaces de en realidad porque las bolsas de Asia se desplomaron y ahí también se fue Nintendo, perdió un poco Microsoft, o sea ya para que Microsoft pierda en esas condiciones es interesante, pero otra vez los hemos vuelto a cachar Infraganti, toda esta gente le desea el fracaso supremo a Nintendo, pues se dan 3, porque a pesar del descontento de los nintenderos que es una razón por la que Reggie Phil Saime ha también dicho que los videojuegos de terceras compañías a finales de 2019 van a aparecer primero en Switch que en otras consolas, eso de ese tema hablaremos después gamers, pero en las últimas horas ha habido declaraciones de desarrolladores y de ejecutivos de Nintendo muy reveladoras que tienen un gran panorama en cuanto al escenario y al futuro de la consola, de la híbrida, además Shinya Takahashi dentro del directo y se lo pasaron todos por el arco de triunfo, todos los que se quedaron inconformes, dijo Takahashi que era solo una pequeña parte de lo que tenían planeado, yo con esto no estoy tratando de defender a Nintendo porque repito, Nintendo debió de entregarle pan y circo a la gente para ganar el E3, porque es una conferencia importante, a lo mejor para Nintendo no lo es porque son japoneses, porque les vale madres lo que piensa Occidente de su compañía, pero definitivamente deben de tener otro concepto porque ya si quieren regresar a la época en la que Nintendo dominaba todo, que si puede hacerlo, necesita enfrentarse de una manera mucho más contundente, lo voy a decir abiertamente, ni más ni menos que a Sony, que es el que en este momento tiene números muy positivos con su consola PlayStation 4, porque ahorita Sony ya ven se está poniendo muy crujiente con esto del tema del juego cruzado y Nintendo lanzó una respuesta al respecto, porque le preguntaron, le cuestionaron, oye y tú que estás pensando Nintendo acerca de las acciones que hace Sony en este momento con esto de bloquear las cuentas que utilices para jugar Fortnite en PlayStation 4, ya no las puedes usar en Nintendo Switch, puedes usar regularmente si te conectas entre Xbox One, Nintendo Switch, PC y Nintendo Switch y vice versa, o sea todo lo que fluye en ese crossplay entre consola de Microsoft, el PC y Nintendo Switch, ahí puedes intercalar cuentas, pero a partir de que te topas con PlayStation 4 se bloquea la cuenta, ya no la puedes usar en otros sistemas, y esa es una medida muy canalla, muy envidiosa, muy sectaria por parte de PlayStation 4 cuando los anti-Nintendo dicen que los nintenderos somos sectarios, y en parte tienen razón, pero para eso existen canales como este, para orientar a la gente a no solo comprar exclusivos sino juegos de terceras compañías. Una vez más se ha visto el intento de manipulación muy ruin y muy miserable para tratar de hacer quedar mal a Nintendo a través de una noticia que nada tiene que ver con el E3, en serio, eso es un invento de ellos, un invento de la prensa, un invento del profesor gamer, otra vez se les ha cachado infraganti, que poca vergüenza tienen, en serio, y eso que yo no soy reportero, yo no soy profesional, simplemente soy un cuate aquí perdido en el mundo, que anda haciendo videos y que saca los pinches trapitos al sol, y eso si les tengo que decir nintenderos, fíjense que la actitud que han tomado en cuanto al direct, o sea todos los que no han estado conformes, es algo que se tiene que decir hacia adentro, o sea todo lo que tenga que ver acerca con lo mal que lo hace Nintendo cuando lo hace mal, esos trapitos hay que lavarlos en casa, hay que comentarlo pero hacia adentro, porque si nosotros comenzamos a externar nuestra decepción con otras comunidades, entonces es como si le escupiéramos al aire, nos perjudica nada más a nosotros, porque no cerramos filas. Los Sonyers, que fue lo que hicieron los Sonyers, tanto verdaderos como por moda, cerraron filas, aunque la conferencia de Sony hubiera sido una reverenda pedazo de basura, ellos jamás lo admitirán, ellos cierran filas y dicen la conferencia de Sony fue la mejor, entonces ahí se vio la integridad, el respaldo, el espaldarazo de la fanbase hacia Sony, por lo tanto pues pueden cortar con ese margen de apoyo para decir nos van a comprar estos juegos, este, este, este y aquello, así como cuando la gente cerró filas para comprarse el God of War, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ahora, siempre hemos dicho los nintenderos y no sé por qué no lo pusimos en la práctica ahora, que no hay que dejar llevarse por el hype y que esperas el mínimo de sorpresas, ahora todos se fueron con la finta de que esperaban que enseñara a Nintendo el arca de la alianza hecha videojuego, si es decepcionante, pero no en el pasado me han bombardeado con comentarios diciendo que no debemos de hypearnos en este tipo de eventos, que pasó con esa filosofía, o sea también les cuestiono gamers, por favor explíquenme cómo está el asunto, entonces en estos momentos en vez de estar peleándonos, en vez de estar diciendo que la conferencia de Nintendo fue una basura, hay que cerrar filas y hay que ver el incremento en cuanto al apoyo de terceras compañías que es más que en 2017, entonces después de este voy a hacer otro video analizando todos los datos que se han desplegado en las últimas horas, con respecto al desarrollo de esos juegos de terceras compañías de alto calibre en Switch, no desarrollos de estudios independientes, no de estudios pequeños, no de medianos, sino de las grandes terceras compañías. Esto ha sido todo y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios, nos veremos en más videos a lo largo y ancho de este día en Starging Games, porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos y... chao.